Música Vengan a pedalear en el pueblo bicicletero todos los domingos a las 6 de la tarde en el Colegio Civil Acompáñenos en estos recorridos por la ciudad de Monterrey y su área metropolitana Todos los domingos a las 6 de la tarde en el Colegio Civil Música 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 Vengan a pedalear los domingos no importa bicicleta ni condición social Nos esperamos Hola, bienvenidos a Pueblo Bicicletero, nos esperamos No, 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 no Nos invitamos aquí a Pueblo Bicicletero Que nos movemos en la tarde Hola chavos, chavos, les invito aياjar con nosotros aquí en Pueblo Bicicletero Vengan Aquí vamos al Pueblo Bicicletero Animo, suelchense la bici amigos Un saludo a toda la banda de Pueblo Bicicletero, anteriores Música Vengan Música Domingos a las 6 de la tarde en Colegio Civil para que estén con nosotros aquí en el Pueblo Bicicletero. Domingos a las 6 de la tarde en Colegio Civil se gana no solo salud, también amistad y conciencia. ¡Animo! Te la pasas muy chido, un muy buen rato, conoces la ciudad, te pierdes el miedo a la bici y te la pasas muy bien con las personas que aquí andamos pedaleando. Nos invito a pedalear todos los domingos a las 6 de la tarde en Colegio Civil, saque la bici. Nos invitamos a pedalear todos los domingos a las 6 de la tarde con Pueblo Bicicletero, ya estamos en Juárez y Washington. Nos invito a pedalear todos los domingos a las 6 de la tarde en Colegio Civil con Pueblo Bicicletero. Está bien chido usted, mucho pero.